¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video Como lo prometí Vamos a intentar grabar Algunas cosas Así que hoy tengo que cortar el pasto Y vamos a listarnos Obviamente como me he levantado Así estoy grabando Para ganar el tiempo, ¿verdad? Porque si me baño y todas las cosas Después se me va el día Ya no grabo nada y no tengo contenido Así que quiero tener algo para todos ustedes Necesito traer el trípode Para poner la cámara Porque la tengo en la mano Además también tengo la mano así Vamos a ponerlo allá ¿No? Bueno, acabo de terminar Está lloviendo un poco Tengo que recoger un poco todavía Lo que he cortado Pero más o menos, ¿no? Acabo de terminar de salir de la ducha Y este, fresco Ahora sí Quiero enseñarles algo Le hemos comprado un vestido a sabana Y miren cómo está Hoy día vamos a recibir a algunos invitados Vamos a celebrar el cumpleaños de uno de mis amigos Y va a ser aquí en mi casa Obviamente me encanta tener amigos Y hoy va a ser un día chévere Vamos a estar celebrando su cumpleaños No sé cuántos años cumple Tengo que preguntar Me gusta esta pared Porque está perfecto para fotos La hemos pintado Y vamos a pintar la pared también de abajo Para que esté así Y obviamente tenemos la ventana acá Que da luz Así que chévere Bueno, terminamos de arreglar todas las cosas Espero que ya Van a esperar Nomás la gente que viene No tenemos ningún brillo No hay nada en la cámara Hola a todos Ella es mi esposa Y se fue Bueno, todavía no llega nadie Pero vamos a ir a recoger la comida Y bueno Vamos a hacer una transición diferente ¿No? Puedo poner la mano en la pantalla Y cuando salgo Obviamente estoy En otro lugar Más o menos funciona así 3, 2, 1 Bueno Al final Sonaba muy complicado Lo que iba a pedir Así que Mejor fue mi esposa Con su hermana Y yo me quedé con Sabana Sabana Más tardecito Más tardecito No te sientes tan mal Porque Brian No te sientes tan mal Tranquil no más Como ahorita Hace el cumpleaños ¿Cuántos años? 25 ¿Ves que decir algo en mi cámara? Algo en mi cámara Es el primer hora Algo de pollo peruano Obviamente Toda fiesta No, 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 no No, no, no 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 Bueno, ya el party se acabó, te lo voy a sumir en dos palabras, se acabó. Ahora lo digo en inglés. Bueno, la partida está terminada y estamos limpiando, entonces es hora de ir a casa. No sé qué Joao va a hacer con esto, pero estamos fuera. Espero que les haya gustado este día, así que nos vemos en el próximo video gente, chao. Chau. Chau.